El presidente Nicolás Maduro El presidente Nicolás Maduro El presidente de la República hizo un llamado a la banca privada, de tal modo que el sector financiero abra sus carteras a nuevos proyectos y créditos. Asimismo, el Banco de Desarrollo Comunal tendrá a disposición de todos los venezolanos sedes en todos los estados del país. Sin embargo, Maduro no dio a conocer fecha en que la misma comenzará a operar. Señor Urutado, ¿ustedes qué opinan acerca de estas ideas que adelanta el Ejecutivo Nacional para fortalecer lo que ellos han denominado las comunas en Venezuela? Bueno, tengo una idea que fue hecha por Elías Agua, quien ahora es el encargado de este tema de las comunas. Todos los mecanismos que le hicieron al pueblo para obtener algunos beneficios, algunos recursos, bienvenido sea. Pero hay que ver cómo se va a ir desarrollando o cuál va a ser la estructura, Gabriel, de este gran banco comunal que se está anunciando. Porque se anunció la creación, pero no se ha visto cuáles van a ser los alcances. En la experiencia que uno pueda tener, yo estuve en el Banco del Pueblo y una de las cosas que teníamos problema era eso. O sea, si el Banco del Pueblo se insertaba a lo que era el sistema bancario nacional y como así fue. Entonces, ahí hay unas situaciones, como son los requisitos, que limitan muchas veces los accesos a los créditos. Entonces, hay que ver cuál es el marco legal, cuál va a ser el alcance, cuáles van a ser las garantías. Pero ya las comunas reciben financiamiento directo de parte del Ejecutivo Nacional del Consejo Federal de Gobierno. Eso es otra cosa. Pero cuando tú hablas de banco, tú estás hablando de que tú tienes que devolver ese dinero que se te va a adjudicar, se te va a prestar en un momento dado para cualquier desarrollo. Ahora, yo no sé cuáles serán los proyectos que van a presentar las comunas. Eso fue como el tema también de que ahora los consejos comunales o las comunas pueden solicitar divisas. Y muchos se alegraron, pero después empezaron la pregunta, ajá, pero para obtener divisas necesito bolívares. Y si no tenemos bolívares, ¿dónde están las divisas? Entonces, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Ojalá sea algo positivo para la comuna, pero no le veo todavía ni la cabeza ni los pies a este proyecto del Gran Banco de las Comunas. Señor Hurtado, hay muchísima participación de nuestra audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y Carolina Pereira ya está lista para presentarlas, Carolina. Así es, Gabriel. Señor Hurtado, bienvenido a primera página. Hay muchísimas preguntas para usted, básicamente, acerca del plan de ser denunciado por el presidente Nicolás Maduro. La primera pregunta es de Freddy Omar Coronel. ¿Se justifican tantos escoltas armados en nuestro país? Bueno, no, yo creo que eso, incluso nosotros lo hemos pedido para la revisión. Hay ministros que yo no entiendo por qué tienen una gran cantidad de escoltas. En un día tuvimos nosotros un acto presidencial y vimos la llegada de una ministra. Bueno, uno no sabía si era la caravana presidencial o era la caravana un ministro. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo también. Y la inspección que hay que hacerle a estos escoltas, ¿no? Y eso, nosotros presentamos una propuesta al Ministerio de Interior y Justicia que tiene que revisar no solamente los escoltas públicos, sino también los que sirven a las personas privadas. O sea, esto es algo que hay que justificarlo y hay que reducirlo. Tenemos más preguntas. Rafael Mundaraín dice, ¿se ha desarmado a las personas con portes de arma? Él hace cita, referencia a esta cita textual. ¿Y quién desarma? Y voy a leer textualmente lo que dice Rafael Mundaraín. ¿Y quién desarma a los malandros que usan las armas sin porte de armas? Bueno, las armas no son compañías positivas para nadie. O sea, uno que ha tenido en algún momento algún porte de arma, esto no es nada positivo. Yo siempre le recomiendo a la gente que mientras más lejos uno esté de las armas, tanto de fuego como armas blancas, como quieran decirle, mejor para el individuo. Ahora, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hay gente que necesita, pues por su actividad comercial, el uso de arma de fuego, pero que esté debidamente permisida. Pero también tenemos los cuerpos delictivos que hay que desarmarlo, hay que enfrentarlo, con toda la contundencia que tiene que ver con un estado de derecho y de justicia para nosotros poder tener la garantía a los ciudadanos de que puedan transitar libremente por las calles sin ningún tipo de problema. Cabo Material nos dice, cuando desarmen a todos los colectivos armados del 23 de enero y Petare entero, les creeremos. ¿Es viable este plan de desarme para la realidad de nuestro país, señor Hurtado? Bueno, lo hemos dicho, todo grupo, llámese como se llame, que vaya al plan desarme y entregue las armas voluntariamente o por la vía de la fuerza, tiene que ser así y eso es una política de Estado. Ahora, este señor o esta persona que señala, pues que digan los nombres y apellidos de los colectivos que están armados. ¿Pueden estar armados algunos colectivos? Bueno, vamos a dar los nombres para que los cuerpos de seguridad puedan accionar o denunciarlos. Ahorita puedes denunciar a través de... Incluso le resguardan la integridad al denunciante. Pero ahora, a estos colectivos, llámese como se llame, nosotros tenemos que establecer un plan concreto y directo para desarmarlos a todos. Seguimos con más preguntas, pero no acerca del plan desarme y habla acerca del poder adquisitivo de la clase media. Freddy Alba dice, clase media socialista destruida, el apartamento más barato que hay es el que está en 1,5 mil millones de bolívares para inicial. ¿Cuál es la condición de la clase media, señor Hurtado? Estamos preocupados, Carolina, y gracias por esa pregunta porque lo hemos manifestado al gobierno nacional y a todas las instancias. Hemos disminuido los sectores medios del país un 13%, un porcentaje que hay que tomarlo considerablemente, hay que llamar la atención porque tanto esfuerzo que hicimos nosotros con el presidente Chávez de reivindicar a los sectores medios del país, ahora lo estamos viendo que se están reduciendo y estamos incrementando la pobreza en el país. Entonces, eso tiene que ser un índice de alerta para nosotros saber en qué posición estamos y cómo está la situación económica del país. ¿Y qué se puede hacer para revertir esto? ¿Qué se puede hacer para que la clase media avance en este país? Bueno, nosotros hemos presentado muchas situaciones, muchas propuestas en el tema económico. Lamentablemente no ha habido ningún tipo de acercamiento con el gobierno nacional para nosotros entrar en un trabajo y recuperar el sistema productivo de nuestro país. Pero, como nosotros lo hemos dicho, dentro de los colectivos, dentro de los movimientos sociales que hacemos vida y que nos llaman rebeldes, alzados, revolucionarios, chavistas, nosotros ya estamos entrando en el plan, estamos dejando la autocrítica para entrar ya en el plan de acción, porque nosotros estamos seguros que este grupo que nos estamos reuniendo, que nos estamos agrupando, vamos a tener la disponibilidad de poder servirle a nuestro pueblo en un futuro muy corto. Señor Urutado, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero antes de finalizar la entrevista se aproxima ya el país el próximo año a todo lo que tiene que ver con una elección de diputados a la Asamblea Nacional, tanto desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y los grupos aliados y desde la oposición han dicho que se preparan para conquistar la mayoría de la Asamblea Nacional. ¿Siguen ustedes siendo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Siguen apoyando lineamientos del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo piensan participar de esta próxima elección a la Asamblea Nacional? Mira, Gabriel, nosotros lo hemos dicho en los grupos que, vuelvo y repito, nos hemos reunido para evaluar la situación política y social y económica del país. Nosotros hemos dicho que aquí hay tres cosas que no están en discusión, el legado del comandante Chávez, el socialismo y la presidencia de Nicolás Maduro. Todo lo demás hay que discutirlo. Nosotros invitamos al presidente Nicolás Maduro a formar parte de esta nueva estructura política. Nosotros tenemos que ir al rescate de los verdaderos servidores públicos. Las instituciones públicas se nos están desmoronando, internamente y externamente. Nosotros tenemos que ir a unas elecciones 2015, Gabriel, a un respeto a los diputados. Yo conozco diputados de nuestra fila oficialista del PSUV que se les falta el respeto, compañero. Ellos van a alguna institución, bien sea ministerial o institucional, y lo hacen esperar de tres, cuatro y cinco horas y no le dan el debido respeto, que es más legítimo un diputado que un ministro que fue designado a dedo por el presidente de la República. Entonces, nosotros tenemos que rescatar las instituciones. Gabriel, si nosotros queremos un país diferente, como los que estamos soñando todos, ya apartándonos de lo radical, de que yo soy izquierda, tú eres derecha, no, pero yo soy chavista, tú eres opositor, vamos a apartarnos esos ánimos y vamos a ir a la construcción de nuestro país, que bien lo necesita y que no podemos esperar una salida. ¿Usted aspira a ser diputado de la Asamblea Nacional? No, no, mi libertad como ciudadano no está en juego. A mí un día me dijeron, es que él está celoso porque no lo han nombrado ministro. Yo le digo a todo el mundo, mira, yo soy feliz como soy, con mi familia, con mis amigos, yo puedo ir para donde yo quiera, puedo reunirme con quien yo quiera. Ahora, mi aporte a Venezuela es este, es decirle a los que se están equivocando, estamos por el mal camino y que si no nos escuchamos, que asuman la responsabilidad de la historia. ¿Y sigue siendo miembro del PSUV? Yo sigo siendo miembro del PSUV, ahora que no quieran reunirse conmigo en otra cosa. ¡Gracias!